Y ahora, a bailar nuestra música, ¡sí señor! Eres tierra buena, florida y alegre, cubierta de caña, tu campo se está Y los pajarillos en cada mañana, con jubilo cantan su prosperidad Con jubilo cantan su prosperidad, con jubilo cantan su prosperidad ¡Viva piña! ¡Viva! Tierra hospitalaria que a todos acoques, con igual cariño, afecto y bondad Esta tierra mía, mis piñas querido, esta tierra hermosa, rincón ideal Que amas las flores, el aire en las aves, te quieren los hombres que al trabajo van Sus lindas mujeres, con ternura llena, entonan el himno, el himno triunfar Entonan el himno, el himno triunfar Entonan el himno, el himno triunfar Tierra hospitalaria que a todos acoques, con igual cariño, afecto y bondad Esta tierra mía, mis piñas querido, esta tierra hermosa, rincón ideal Que amas las flores, el aire en las aves, te quieren los hombres que al trabajo van Sus lindas mujeres, con ternura llena, entonan el himno, el himno triunfar Entonan el himno, el himno triunfar Entonan el himno, el himno triunfar Por eso te quiero, piñas Uno y dos ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 Adriana Apolo Armijo, virreina de nuestro cantón. Le damos el saludo y el aplauso cariñoso a Paola Romero Aguilar, reina de nuestro cantón Pichas. Le damos el saludo y el aplauso cariñoso a Paola Romero Aguilar, reina de nuestro cantón Pichas. Le damos el saludo y el aplauso cariñoso a Paola Romero Aguilar, reina de nuestro cantón Pichas. Le damos el saludo y el aplauso cariñoso a Paola Romero Aguilar, reina de nuestro cantón Pichas. Le damos el saludo y el aplauso cariñoso a Paola Romero Aguilar, reina de nuestro cantón Pichas. Muchas gracias, bienvenidos. Un saludo. Al acto de proclamación y coronación, 2012. Ahora ese ambiente chévere, elegante, de mucha garabía, la señorita. A ver, fuerte que se escucha, a ver, toda esa gente dinámica. Así está con nosotros la escultural. La chica muy hermosa, con cualidades. Ajá, qué elegante, quiero al aire. Muy bella, aún tienes cuenta, por supuesto. Un aplauso para la gordita, ven fuerte, firmes. Eso, vamos, vamos. Un aplauso para la gordita, ven fuerte. La reina de los carnavales, 2012. Señorita Paola Moreno, invitamos a nuestra reina del cantón, señorita Paola Romero Aguilar, para que proceda a la coronación de la ya reina de los carnavales, 2012. lo que vemos es la primera de los carnavales, 2012. En fin, el y la reina de los carnavales dos mil doce, señora del altiplano orense. Una tarde muy bonita, muy encantadora, con un clima y un ambiente chévere, propicio para disfrutar del agua, del sol que los tiempos aparecen y también de una exquisita espuma de carnaval que la pueden adquirir allá en el bar donde la vida es suco coreográfico conformado por preparado ese número a cargo destacado y joven profesional Santiago Zupasica, al escenario vienen seis, encantadoras chiquillas para brindarnos la vida es bella la vida es bella ¡Gracias! ¡Gracias a Dios me siento bendecido porque estoy contigo en despertar! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! Es una bendición La vida es un regalo Chancho y arroba Canta mi canción La vida es una bendición Es cantar la alegría El amor que está peligro la extinción Es una 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 felicidad La vida es un regalo Chancho y arroba Canta mi canción La vida es una bendición Es cantar la alegría El amor que está peligro la extinción Es una 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 peligro la extinción Viva la vida que la vida es bella La vida es bella Viva la vida que la vida es bella Bella, Bella Viva la vida que la vida es bella La vida es bella Viva la vida que la vida es bella La vida es bella It's all the seasons I'm just one, ready to go in But it can take me away ¡Gracias! 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 se gana el público, a todos y entonces para Anahí Cacerco. Y nuestro proyecto, bienvenida, ella también puede ser la señorita temporal, la vamos también para Michelle San Martino del Fuerte. Muy poderes, a ver, poderes, poderes, Michelle. A ver, ¿cómo le ha puesto? Digo, que lo he seguido, todo ella, verde. Aplausos, entonces, para Cintas, a la niña, a ver. A ver, una sonrisa para el público, a ver, Arianna, eso. Aplausos para Arianna Jacobe. Aplausos para Anahí Cacerco. Sonrieto, y por supuesto, el aplauso para Picaela Romero. Aplausos para El Público. El público que lo tiene mucho, ¿ver? ¿No estamos a cargar? ¿Eso no? Esta noche nos toquemos un día. Miren eso, las caritas de Diana. Aciende. Aja. Bueno, aquí está, entonces. Qué alegría, qué ambiente maravilloso, chévere, le están poniendo a Rianita la cinta, que la distingue como la señorita temporada, de los carnavales 2012, ajá, se le dan también a las chicas un poquito de suelo. ¡Aquí está mi mundia! ¡Ajá! ¡Se queda mi caerita! ¡Una bulla parisán! ¡A ver, una bulla parisán! ¡Esto! A ver, al otro lado de su rica, con la moda de la espalda, de la milla reina. ¡A ver, una bulla para Rian! ¡Un aplauso para Rian Bordones! ¡Eso! ¡Lora! ¡A ver, una bulla para Frijolito! ¡Eso! ¡Ahí está la cinta, que los consaga como el ritmo de los carnavales 2012-2013! ¡Y el trono también! ¡Ajá! ¡Gracias, chicos! ¡Estuvieron muy bien acá! ¡Sigan jugando carnaval! ¡Presenta que algo de los míticos de los carnavales! ¡En la rica todos caminen! ¡A ver, una bulla para Frijolito! ¡A ver, una bulla para Frijolito! ¡Eso! Veamos la bautista de gargopla para bailar Gonzalo Santar, Vicciado y Cantar. O sea, queran bien amigas que disfruten, que gocen, que tengan los carnavales más lindos de su vida. Aquí la música, para elevar la temperatura y para bailar, puedes subir acá, a la parte Y ahora, a bailar nuestra música, ¡sí señor! Eres tierra buena, florida y alegre, cubierta de caña, tus campos están Y los pajarillos en cada mañana, con júbilo cantan su prosperidad Con júbilo cantan su prosperidad, con júbilo cantan su prosperidad ¡Viva piña! ¡Viva! Tierra hospitalaria que a todos acogen, con igual cariño, afecto y bondad Esta tierra mía, mis piñas querido, esta tierra hermosa, rincón ideal Que amas las flores, el aire, las aves, te quieren los hombres